Hubo un comunicado oficial de la presidencia de la conferencia episcopal ecuatoriana, precisamente llamando a votar en una actitud de paz, creo que es el llamado que debe hacer la iglesia a reflexionar sobre el voto, a leer bien y profundizar las preguntas. Por principio se debe reconocer el derecho del gobierno para consultar temas trascendentes directamente a la ciudadanía. Y al mismo tiempo es un derecho y un deber cívico que tiene el ciudadano de dar su voto de acuerdo a lo que él piense que está de acuerdo con eso, que es positivo o es negativo para la vida del país. Dice el obispo de la diócesis de Loja que los hechos de violencia que se han reflejado en los últimos días no aportan en absolutamente nada para vivir en democracia y en paz. Con violencia, con división, no conseguimos nada para el Ecuador. Mi llamado, mi sencillo llamado es para que nos unamos como hermanos y construyamos un país desde la paz. El objetivo más grande es nuestro país. Lo señalado también se aplicaría para el proceso de revocatoria del mandato que está actualmente en marcha para el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Creo que hay un derecho también de la ciudadanía de pronunciarse, se sigue todo el proceso que debe llevarse de la recolección de firmas para ver si se consigue el número de firmas para poder tener la revocatoria. Es un derecho y hay que hacerlo en paz. Lo que se está viviendo en torno al proceso de revocatoria, señala, es parte de la democracia. El pueblo que se pronuncia eligiendo una autoridad tiene derecho también a pronunciarse para pedir una revocatoria. Se dé o no se dé, ya es otra situación. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.